El IBEX vuelve a mirar a los 9.800 puntos impulsado por Telefónica. El selectivo español ha subido casi un 0,8% en una jornada llena de importantes referencias. Por un lado, la gran avalancha de resultados empresariales. Hoy han presentado sus cuentas, DIA, Bankia, Repsol, Bank Inter, entre muchas otras. Por otro lado, la reunión de tipos del Banco Central Europeo, que no ha dado ninguna sorpresa tal y como se esperaba. Y también ha cotizado el acuerdo comercial que alcanzaron ayer por la noche Trump y Janker en su encuentro en Washington. Con todo, Telefónica ha subido con ganas después de aumentar su beneficio más de un 8% en el primer trimestre del año. Pero él han superado las ganancias DIA, que ha reducido su beneficio un 88% hasta junio, y Técnicas Reunidas, que también ha presentado hoy sus resultados. En cambio, Bank Inter ha sido el farolillo rojo de la sesión tras publicar hoy sus cuentas y la han seguido ACSI y Mediaset España, que lo hicieron ayer tras el cierre. Fuera de España, los principales bolsas europeas han cotizado también en verde por el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, Wall Street se está viendo lastrado por las fuertes caídas de Facebook, que ayer decepcionó con sus cuentas trimestrales. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.